¡Suscríbete! ¿Cómo andas, Rodrigo Ginás? Todo tranquilo, muy bien Rodrigo Ginás y nuestro compañero Hace un bloque deportivo ¿De qué hablamos hoy, Rodri? Hay que hablar sobre Lo que se le viene a la selección argentina Lo que se le viene Qué fuerte que se hizo lo que se le viene La noche De quedar eliminada, ¿no? Sí Si queda eliminada el fin de semana El domingo con Gatar Nos dieron salsa el otro día, ¿eh? ¿Cómo? Nos dieron salsa el otro día, digo ¿Paraguay? Sí, tuvo un partido Porquería el partido ¿Fue apasionante el partido para vos? Malísimo Malo, malo el partido Sigo marcando lo mismo La selección argentina no genera juego Ni genera ocasiones de gol Si no era por el penal ese de Messi Que nadie se lo esperó Todavía estábamos buscando El primer gol de la Argentina Messi cumplió Sí, que nos ayudaron con ese penal, ¿eh? Sí, pero era penal Bueno, pero no se enteró nadie No se enteró ni el árbitro siquiera Le avisaron por la cucaracha Ni los jugadores se habían enterado No, no, por eso Están atentos a que Argentina No queda afuera también Bueno, no importa Empató Argentina ¿Y qué hacemos ahora? Empató Argentina Y lo que le respecta Para el futuro Obviamente perder con Qatar Estaría eliminada De la Copa América Empatando Tiene chances De clasificar Hay que esperar otros resultados Y también la selección Y también la selección Ganando su partido Si se dan unos resultados Puede quedar afuera Paraguay le tiene que ganar a Colombia Brasil y Perú Tienen que empatar Y Venezuela le tiene que ganar a Bolivia Para que la selección argentina Ganándole a Qatar Se quede afuera De la Copa América Bien Es muy difícil Es muy difícil Pero obviamente la posibilidad está Hoy Argentina Tiene más chances De estar en octavos de final Que de quedarse afuera Bien, pero hay que ganar primero Primero que nada Hay que ganar y hay que pensar en uno, ¿no? Sí, obviamente Hay que ganar Y habló Messi Aparte me da una vergüenza Cuando empezás a sacar cuentas Que el otro aquel Que el otro le gana el otro Que el otro empata Que el otro te debe perder Está buscando Que el otro resultado Uno tiene que ganar Uno tiene que ganar Y dejarse de mirar el resultado ajeno, ¿no? Claro, sí Tenemos que ganar, Rodri Justamente esta mañana He escuchado una nota Del maestro Tavares El técnico de la selección uruguaya Uruguay Que hablaba sobre la selección argentina Y dice Que hay que tenerle miedo A nuestra selección Y él comentó Una anécdota de él Y decía que En la Copa América 2011 Que él disputó Empató los dos primeros encuentros Y en el último Termina clasificándose Le gana un partido a Brasil Pero una selección juvenil de Brasil Bien Todos entre 18 y 20 años En esa Copa 2011 Uruguay fue campeón Entonces él dijo Yo no firmaría Que la selección No es capaz de ganar Esta Copa América ¿Argentina? Argentina No, más vale Está en pie Todos los que están en pie Tienen posibilidad de ganarla ¿De qué estamos hablando? Messi Messi habló ayer Y dijo que La selección No encuentra el juego Y no hay tiempo para practicar Bien Entonces, ¿qué hacemos? Ha dicho dos cosas Que sabe todo el mundo Sí Le preguntamos a cualquiera Al que no le guste el fútbol Te va a decir que Es Hay falta de ensayo O de práctica ¿Sí? Sí, obviamente Y que Argentina no juega nada Porque es Bueno ¿Nos puede decir algo Messi Que no sepamos? No ¿No lo encuentra en el juego? Lo sabemos ¿No tienen tiempo para la práctica? También lo sabemos Que no hay compañerismo Lo sabemos Bueno ¿Y qué hacemos? Y nada Nos quedamos con eso Ese es el líder que tenemos En la selección Es el líder que tenemos Por eso te decía que De ser el capitán Tendría que ser otro Igual Messi cumplió Es una de las cosas Que marqué Entonces Ese es el camino Que tiene la selección argentina Escaloni 41 jugadores Ha tenido Durante todo este tiempo Practica Para el próximo partido Le falta ataque a Argentina Me pareció muy mal Que Lautaro Martínez Haya salido En el segundo tiempo Porque se está empezando A entender con Messi Estaban jugando bien los dos Para el próximo partido Contra Qatar Sí Se habla De que Escaloni Pondría Tres delanteros Messi Lautaro Martínez Y el Kun Agüero Bien Ojo eh Me gusta esa táctica Tres delanteros arriba A mí también Yo creo que Porque hay que salir En este partido Específicamente Hay que salir a matar Y si Y los otros ¿Vos sabés Cómo van a salir Los otros? Qatar Atrás Olvidate No Para mí van a salir A matar No Estás a las jugadas Olvidate Si Han empatado Con uno de los grandes Empataron con Paraguay Nosotros también Empatamos con ellos Contra Colombia Hicieron un partido Espectacular Lo termina ganando Colombia sobre la hora Argentina Como está Le van a salir A jugar de igual a igual Lo cual puede ser Beneficioso para Argentina Porque si Qatar Sale a jugar Quedan espacios abiertos En la cancha Obviamente Que es lo que necesita La selección argentina Que no se le ha dado En los últimos partidos No ataca Bien Entonces Me parece que Un mayor despliegue En la cancha Con esos espacios Que se van a crear solos ¿No? Sí Por las individualidades Que tienen nuestros jugadores Bueno Ojalá que le vaya bien Argentina Ojalá que ganemos ¿Cuándo es el partido? El partido Es del día domingo A las 4 de la tarde Bien Domingo 4 de la tarde Entonces Todos con Argentina No hay que dejar de apoyar Eso sí ¿No? No obviamente Hay que apoyarlo En todo momento ¿Qué pasa con Escalón Y cuando dijo que Lautaro Martínez Viste que en la conferencia De prensa Se habló de Después del partido ¿No? Este Se dijo que tenía Una molestia Una especie de lesión Entre comillas No Que se comió Un rodillazo importante Bueno Ahora Cuando Le mandé un pedo Se me cayó la azucarera Le digo a la gente Cuando Después Termina el partido Quiero golpear Le pegaron un rodillazo Pero fueron a hablar Con Lautaro Martínez Que le pusieron La cuestión atrás Ahí terminando el partido Y se tenía ganas De seguir Pero nunca mencionó Una lesión ¿No? Claro No Lautaro Martínez Tenía ganas De seguir jugando Obviamente Por el contexto Que tenía el partido El Kun Agüero Tenía que entrar Después de la pelea Que había tenido con Escalón Y no se habló nada En los medios Se habló poco Obviamente Se nota que no hay Una buena relación Con el técnico Y los referentes Del equipo Sí Porque vos te das cuenta Escalón y no le da Ninguna indicación a Agüero No le da indicaciones A Messi Sí Solamente le da indicaciones A los juveniles Novatos Que están en la selección Argentina Ponele Paredes Guido Rodríguez Bueno no jugó Pero la La mayor parte de las indicaciones En esos partidos Se la dieron a ellos Es que no le puedes dar Indicaciones a jugadores Que vos no has elegido Si a vos te imponen Un jugador ¿Qué? No ya Desde el vamos No puede decir nada Porque te lo mandaron ahí Porque no sé Si Escalón Y quiere tenerlo Al Kun Agüero Con él O a Di María Etcétera Si hubiera sido por Escalón Y el Kun Agüero No jugaba hasta Copa América No Solamente que la gente Se lo pedía Y al ser un técnico Obviamente novato Tenés que acceder a llevarlo La gente Y sí Se lo terminan pidiendo Además el Kun Agüero Se lo había ganado Por el buen presente Que tuvo en el Manchester City Este torneo Sí, sí Está bien Puede ser ¿Qué piensan De lo que dijo El flaco Menotti Que dijo Si creemos que somos Candidatos Por tener a Messi Es un error Y claro Sí, a mí me parece Que sí Porque vos fíjate Pero ¿Quién ha dicho Que somos candidatos? Primero que nada Hay que empezar por ahí No, no Porque hubo una Es una frase No, lo que la gente Le reclama es otra cosa La gente no reclama Ni dice que somos candidatos No, no, sí La gran mayoría De la ciudadanía Le pide que pongan Un poquito más de huevo No te están diciendo Ganar la copa Te están diciendo Hermano Dejá un poquito más De sangre Poné un poquito más de huevo Y dejá un poquito más De entrega En el campo de juego Eso es lo que está La gente no Porque candidatos Son todos los de los grupos O sea No, pero bueno Si están por eso No es que está Yo no escucho Te digo más Hay muchos que ni siquiera Ven a los partidos Porque están desencantados Desilusionados Yo no sé si Cuando eso que dicen La gente le pide No, la gente no pide Salir campeón La gente está pidiendo Que pongan un poquito más De pelota Básicamente O sea Que dejen algo Un poquito más de entrega Eso cae Una vez Yo pido ser campeón Hace poco Uno No me acuerdo Quien había sido Dijo Es imposible No ser candidato Teniendo a Messi En un equipo Con lo que decís vos Silvio Me parece que Los jugadores nuestros Ponen actitud Pero no es la actitud Que queremos nosotros Esa actitud Que requiere rebeldía Sí Que es la actitud De Inglaterra De España Claro Que están poniendo Obviamente Obviamente No la actitud Sino de decirte Que era un Ruggeri En mi equipo Que era un Mascherano En mi equipo Que era un Batistuta ¿Me entendés? Un Cholo Simeone Que esos eran Un Cholo Simeone Que esos son jugadores Que tenían Una actitud rebelde Que iban Te agarraban a patadas Y te tenían que meter Una peña Te la pegaban Se tiraban de cabeza Trabalan al piso Esa es la actitud Que todos nosotros queremos Nuestros jugadores De hoy Tienen esa actitud Pero no tienen La rebeldía Porque vos Si te fijas País Bueno Son estrellas En sus equipos Pero no son rebeldes Messi no es rebelde En Barcelona Otamendi Manchester City No es rebelde Es un defensor Que solamente Se lo ve jugar Y defiende Y hace bien Lo que tiene que hacer Di María no es rebelde Paredes no es rebelde Si el flaco ya está Ninguno de los jugadores Es rebelde A la hora de jugar Nosotros tenemos que entender La actitud Que ellos Que ellos brindan Bien Los estoy defendiendo ¿No? Porque la actitud está Nada más que No se demuestra Con los aspectos ¿No te entendí eso? Que decís que los tipos Tienen actitud La actitud está ¿Qué actitud tienen? ¿Cuál es? Y ellos tienen la actitud De jugar creo yo Ah bueno Sí Obvio No tienen la actitud rebelde Me refiero a que Matar o morir Y eso es lo que le pide La pasión Eso es lo que yo pido Por ejemplo ¿No? Claro Por eso Si vos decís Dame Yo siento que Ya un vago Que no te está cantando El himno Por ejemplo Yo no sé Ahí lo discuto yo A muerte Sí yo también No me gusta cuando no cantan el himno Ya ahí ¿Qué se le va a hacer? Pero si vos te fijás En el partido contra Paraguay Se sintió un poco más El himno Que en el partido contra Colombia De parte de los jugadores Me parece que lo sintieron Un poco más Después Cuando estén en su casa Fíjense Pongan Y capaz que no se lo saben Previa Del partido Argentina y Colombia Y previa del partido Argentina-Paraguay Hay un leve cambio A la hora de cantar el himno Hubo también un aguante También del público argentino En ese partido Sí Se hizo sentido Hubo un aguante diferente Y me parece que este partido El empate le sirvió A la selección argentina Por cómo termina empatando El partido Y cómo termina salvando Armani Yo creo que ahí Porque si no era por él Perdíamos ese partido Sí Porque Argentina No iba a ocasionar Otra ocasión de gol No iba a ser otro gol A Argentina Después del penal ese No hubo más situaciones Nada Nada Bueno Gracias Rodri Esperemos que esta Este triple Sí Tridente de delanteros Bien Nos sirva Sí Pensé que ibas a decir Trío Dije tridente No sé Me quedó más ¿Cómo? No, no Pero suena mejor tridente Trío suena feo Gracias Rodri No, gracias a usted ¿Quién nos acompañó? Con nosotros Rodrigo Ginás Estuvo aquí en la radio Con nosotros Rodrigo 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 Ginás Lo escuchaban a él Y estuvimos analizando Un poquito Lo que viene Lo que pasó Y el plano de la selección argentina Teodori morir Chido ufficient